Insisto en un término que ya he estado manejando en varias ocasiones y desde atrás. La percepción se convierte en realidad. Y aquí la percepción de todo el mazatleco es de que existe impunidad, existe protección para el Guillermo Benítez Torres. Eso es indiscutible, eso es indudable. ¿Por qué esta afirmación? La afirmación es porque de todas las carpetas que debe de tener, por todas las acusaciones que se le han hecho, casualmente nada más dos se están manejando. Una que puede resolver tres patadas porque con un millón de pesos lo puede resolver. La de los dos vehículos y las motocicletas. Y eso con las manos de la cintura se la quita. Cubriendo el monto se acaba la bronca. El otro 60 millones de pesos, pues tiene por todas partes torres ahí en donde le dieron su suite para que disponga de él. Y con una que venda, saca para pagar eso. Se llevó demasiado dinero, pues, como para que no pueda pagar otra roca de 60 millones de pesos. Lo cierto es que de todas las carpetas es muy raro que nada más salgan dos. Y si es así, no hay más que una persona que puede tener tal control para detener una situación en la que todo un municipio, una ciudad como es Mazatlán, con la importancia que tiene, esté sentida, dolida por lo que le hicieron y no pase nada. Y ese que debe estar deteniendo a todos esos, pues es el gobernador.